Y vamos con Xbox One, que también ha dado bastante que hablar en esta Gamescom, aunque sí que es cierto que de manera un poquito cabizbaja para algunos, pero bueno, Capcom distribuía nuevas imágenes y nuevo vídeo del que es, al menos temporalmente, exclusivo de esa Xbox One, ese Dead Rising 3, título que va a hacer que muchos compren la consola de próxima generación de Microsoft en lugar de PlayStation 4, por no poder esperarse, ya que el título finalmente, ya sabéis que va a terminar apareciendo también en PlayStation 4, pero bueno, ese nuevo título de mundo abierto va a debutar junto a Xbox One el próximo mes de noviembre, algo que sorprende a mucha gente, es un título que, bueno, pues, ¿por qué sale tan pronto este título si no hemos tenido imágenes hasta hace bien poco en ese pasado de 3? Pero bueno, Dead Rising 3 amplía sensiblemente los escenarios sin tiempo de carga, aprovechando la potencia de Xbox One, que cada vez se dice que va a ser mayor. También va a seguir las bases conocidas de la saga, por lo que, por supuesto, vamos a poder crear armas y utilizar prácticamente cualquier cosa que tengamos a nuestro alcance para combatir a esa impresionante masa de zombies. Más y más zombies van a aparecer en el juego, la verdad es que es bastante agobiante en algunos momentos, al menos así lo muestran las imágenes, pero bueno, nos quedamos con este nuevo vídeo de Dead Rising 3, presentado con motivo de esa Gamescom alemana para Xbox One. Qué bonita En el juego, stayeni. No me rindguen. Hold on! Who are you? I've got a machine gun and a pulse, so that makes me your new best friend se Prener a las líneas del metal. assim. ¡Suscríbete! 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 No te preocupes, te voy a tomar de aquí. Athletico fiat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Untar! ¡Gracias! No armas, no vehículos de trabajo. ¡Está bien! ¿Estás en serio? Este lugar es un arma. ¡Ok, amigo mío! ¿Estás listo? ¡Es Ana! Nice to meet you, Annie. I'm Nick. Hang on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!